Arranca la semana y lo vuelve a hacer con movimientos moderados en las bolsas europeas. El IBEX 35 de momento se deja medio punto porcentual. Esta mañana hay dos focos de tensión en los mercados. Por un lado, desde luego tenemos que hablar de Irak, de las últimas noticias, de los avances de los rebeldes y además de todas esas imágenes que se han difundido a lo largo del fin de semana del asesinato de 1.700 soldados del gobierno por parte de los rebeldes. Los medios han estado advirtiendo este fin de semana de que había que comprobar la veracidad de estas imágenes. Además, el otro foco de tensión viene otra vez del conflicto entre Rusia y Ucrania. Se ha confirmado que Vladimir Putin ha cortado el suministro de gas a Ucrania y además esta mañana se habla de que el gobierno ucraniano ha matado a 250 rebeldes prorrusos en respuesta de un ataque de los rebeldes. Así están las cosas, estos son los focos de tensión, pero esta semana además habrá un foco de atención muy importante para los mercados y no será otro que la reunión de la Reserva Federal que, como saben, comienza mañana martes y cuyas conclusiones conoceremos el miércoles. Los expertos de IG Market dicen esta mañana en CNBC que esta reunión es importante, en especial el discurso de Janet Yellen, porque la QE, la Quantitative Easing, o el plan de flexibilización cuantitativa se acerca a su fin y será necesario implementar un plan de salida. Así comenzamos hoy lunes, vamos a ver cómo va evolucionando la jornada.